Y que comience la cumbia, papá. ¿Dónde está la banda que vino a echar desmadre esta noche? Hijo de la... ¿La banda tiene frío, sí o no? ¡A huevo! Vamos a regalar una chamarra de sonido famoso a la banda que más levante la mano. A la banda que ya se esté congelando, le vamos a regalar también una sudadera a la banda como siempre en todos los eventos que más eche desmadre. A la banda que más eche de cotorreo. Esperante, yo quiero saber. ¿Vinieron a chicas solteras, sí o no? ¡A huevo! Pásame los regalos para la banda, amor. Hoy le vamos a estar aventando las playeras por parte de Provisión de la Loca. Tú le vas a aventar a los que hoy pagaron sus 250 varotes por ver al mero mero del espectáculo del señor César Juárez. Y para ver a este pequeñito, el sonido famoso. Gracias de corazón. A señor Yamahua, ahí está Giovanni. Giovanni, ahí dale una para que Giovanni también aviente. Y ahora sí, ya se la saben. Donde más levante la mano, ahí vamos a aventar los regalos del sonido famoso, ¿ok? Ya se la saben, con él. Juro pa' delante, nunca pa' atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Familia poderosa, ya va a gritar. ¡Huepa! ¡Huepa! Vamos a empezar a bailar toda la banda. ¡Bien! Juro pa' delante, nunca pa' atrás. Sonido famoso, llamando gero Familia poderosa, esa va a vital ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Eso! ¡Míralo, papá! ¡Para ver de este lado! Y como somos, iba toda, toda la rata ¡Todo, todo, papá! Que baile bajando tanto el famoso Que baile de este lado, de este lado ¡Woo! ¡Woo! ¡Eso, papá! ¡Míralo, papá! ¡Míralo, papá! ¡Pero que somos, tío! Y como somos, iba toda, toda la rata ¡Todo, todo, papá! ¡Una, dos, tres! ¡Woo! ¡Woo! ¡Eso, papá! ¡Ahora viene! ¡Para ver de este lado! ¡Con la mano arriba, si eres poderoso! ¡Con la mano arriba, si eres poderoso! ¡Huepa! 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 ¡Woo! ¡Eso! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, ¿ok? ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Woo! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Y él era el primer sudadero del famoso, tío! ¡Véngase, véngase, chingado! Va a regalar el I.G. Bomber en la sudadera a la banda poderosa, sí, señor, ¿ok? A la banda que más se motive con la mano arriba, ¿ok? Ya se la sabe. ¡Suéltame la papa! Pero que se escuche y que se motive. A la banda que más grite. A la banda que más se motive, ¿ok? Con el grito de guerra. ¡Al estilo! Miro pa' delante, nunca pa' atrás Sonidos famosos, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar ¡Wé! 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 ¡Eso y yo! ¡Verdad! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde la metamos? A la banda de acá. ¡Eso, eso! Miro pa' delante, nunca pa' atrás Sonidos famosos, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar ¡Wé! ¡¿1, 2, 3, 4, 4! ¡Una, las pantalabras! ¡Eso, eso! ¡Los abrazos! ¡Y bien te la banda desnado, desnado! ¡A ver loca! ¡A la banda de acá! Pero que se motive con la mano arriba Y eres poderoso ¡Una, dos y tres! ¡Woo! Eso, ven para la mano de acá, vamos a ver, para la mano de este lado Y con pasados y para la mano, toma una, dos, tres, tres Ahora pa' la mano de acá, viene con la mano de acá Una, dos, tres Y como se motiva toda, toda la, todo, todo Con la papa arriba si eres poderoso Yo digo wey, ustedes dicen pa' Yo digo wey, ustedes dicen pa' Wey, wey Ahora sí, ahora miedo, ahora sí, pásamela Pa' la mano de este lado, viene Una, dos, tres Esa pasa, el último grito pa' la mano de atrás Pa' la mano de los camiones Miro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Madruna poderosa, ya va a evitar Wey, pa' Wey, wey, pa' Wey, eso Y eso va Y ahora de este lado Y como se motiva toda, todo, 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 todo Yo solo la aguantaba Y ahora de este lado ¿Dónde la van a ver? Ahí está. Venga, papi. Hijo de la... ¿Quieren más o ya? Ya le paramos. ¿Dónde está la loca? A ver, loca. Y la empresa de Trapatón y TV. Van a regalar la última playera porque el tiempo nos está ganando. A la banda que más eche desmadre, ¿ok? A la banda que más salte. A la banda más gritona de la noche. Venga, papá. A ver. Arriba.